¡Ey! 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 ¡Vamos, partidos! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan los dos hermanos, formando juntos un mundo, esperando con emoción. Aquí se le da estrompina, con el mundo se cae al aire, con el valor de la fiesta. ¡Por el cristiano! ¡Por el cristiano! ¡Vamos, partidos! ¡¿Por el cristiano?! ¡Vamos, partidos! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta!